Pero como me ponéis a Xbox con este personaje Yo me lo juego, si no lo quieres tú Pero que Xbox está de puta madre, tienes la vulnerabilidad de B Free, si les pillas a los 4 te haces free Molaría que estén los cambios esos que parecían que iban a venir Vale chicos, tengo Ah vale, sí, sí, sí Tengo estrategia ganadora ¿Qué necesitas? Muro en B mío así y pa 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 ¿No? Yo te meto a stun y flash es que muro Yo qué polla sé Tú juega, juega a lo que sabéis Venga va, let's go Vale, ahí va Claro, claro Me cago en la puta que se acaba esa cosa Ah, ah, ah Joder, hay que hacerlo rápido Pensaba que era Jeff y he tirado la reveal sin querer Vale Menos mal, menos mal Le mato, le mato, le mato, le mato Le mato, le mato No No Joputa Oye Black No, pueden estar detrás No, tío Uno CT Una arriba Buena Detrás, arriba Detrás, arriba Muerto Buena 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 Estoy flipando What Tengo uno aquí Me puedo hacer el uno para uno Dale, humillatelo Oh, que salvada Estás muerto De todas formas Bueno O sea, si volvías te mataba al otro Me refería a eso No a este uno Calla, ya Una polla Se me ha ido Está una bala, está una bala Lo haces Go Otro más Dos para uno ¿Qué pensáis de que hacer una ulti a Lopanenka Va a ser quedarse en el medio? Sí Me ha pillado half, creo No, no tiene half No, no tiene half Buena Tengo otra detrás Puxiabana el último Puxiabana Puxiabana ¿Dónde? Me estaba pushiabana Ah, pero ¿Qué va? Mátalo, mátalo Te ha pushado side Sí Este puto pibe, tío Hijo de puta Voy a dos sacos Madre mía Qué malo soy esto Te voy a rear Pero, tío Es que es una rayada El click derecho Que no utilices el click derecho Ya lo sé Toma flash Buena crack Joder, a Vincilin Me mata Toma flash No, Vincilin No Vale Estoy un poco jodido No, me han cogido Y estoy flasheado No, me han cogido a mí ¿Cómo que te han cogido? No No, estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto No, no, no Estos No estás ¿Todo en arriba? Sí Sí, Black El escudo Va con la pompa, eh Pero sería agresivo, rata Te miro el CT ¿Hay uno el CT o no? Uno CT Sí Bueno, me ha dio Y uno el CT Está en terreno De nadie Te he visto No, no, no No, no Vaya torta Jete en medio Mucha gente en medio Me he pinchado No, no, no 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 El Black Está colado Todas las rondas Cabrón Pío, un lurista Para lurkear Como una rata Pero que lurkear Si he tirado un muro Y me lo he follado De espaldas, eh Y vas al otro lado Es lurkear O sea Pero A ver Que le espabila Que va a 4-8 Va a 4-8 Estás todos los días Poniendo el puto John Good Diciendo que eres el puto amo Y sigues en inmortal La verdad es que soy un sacro, tío Pero bueno, por lo menos no estoy en ascendente Ya, la verdad es que sí He de decir Que no le falta razón, eso Que a ver si subimos ya No le falta Es verdad es que soy un sacro, ¿eh, Zay? Zay metiendo mierda Y Peter Acabas de meter un shock de harta cocina El maza Para romper la trampa Y una polla, y una polla Y me lo rompo Oh Joder Los tuneros, los tuneros, los tuneros, los tuneros, los tuneros, los tuneros, los tuneros Lo plaseo, lo plaseo Maza tegao, maza tegao Vale Maza tegao, maza tegao Apuñalo, le he dao Le he dao, le he dao Me ha matado Mátalo, mátalo Dale, 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 la batalla Hostias, chaval Gracias, Aini Gente medio, mucha Ay, este muerto, ¿no? Ay, me mato el casco, nooo Me mata con clas y dos cascos Te la glucheas, ay, que pena Ahí está ahí Ahí está ahí, ahí está ahí VULNERABLES, VULNERABLES Están estuneados todos VULNERABLES DE NUEVO LA ALI ESTARÁ EN MEDIO ESA, EH Sí, ya, puede estar cocina Creo que está cocina porque ha metido soft cocina Está todavía, está todavía aquí Está con la uno Ciento cuartista, suba No me lo puedo creer ¿Cómo joder eso, tío? Trolea, trolea. ¿Sí, Black? ¿El Scoop? Buena. Esto es una catedralicia. Me han plantado. Está a medio, está aquí. ¿Se va? ¿Se va? Oye, que la banda le da a mí. ¡El amor! ¡El amor! Dame. Dame tuyo, papi. Me van a morir los dos, ¿no? Dame tuyo. Uy, perdón, estoy en directo. ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Tengo flashes, eh! Lo han visto, he conocido. Y esto no hay de menos. ¡Droneo, droneo! ¡Flaseo! ¡Flaseo otra! ¿Están jugando lineups? Menos 59. ¿Esto flash? Vale, ¿no? Muy bien. A ver. Arriba, Ernest. ¡Madre mía, tú! ¡Fuck! Pensaba que me daba para que me dices. ¡No! ¡Ven aquí, hijo de puta! ¡Jabatazo! Le has dado las dos primarias, ¿no? Sí, sí. Lo has dado tres veces. Te acaba de morir. ¡Le has reao! ¡Le he traicionado! ¡Por favor! ¡Nos hemos comido el feo! ¡Qué barbaridad! Ver esta peñeza con el Major, ¿no? La Alcalina está lurkeando, vamos. ¿Cuánto? En B-main. Ok, le tiras esto de un tío de la flash y... ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Madre mía! Un tío, un tío en... No me acuerdo los nombres este. Buah, hay que tirar a la flash. ¡¿Qué ha hecho Eli?! ¡Sí! ¡My ult is ready! ¡No, por favor, no! ¡Sí! ¿Le puedes tirar a ulti? ¡Sí! ¡No! A ver, ¿qué hago? ¿Qué violas hago? Sugarquino es un lolito de Plimabella más alivias... ¡Noooo! Buena, buena. Sugar, muchas gracias. No distracción. No es toda la mierda. ¿Cómo no? Lleando me da... Me la pega. No veo nada. Se ha tirado, se ha tirado, se ha tirado. Se ha tirado, se ha tirado. Se ha tirado, se ha tirado. Esto huele a fake, que lo flipas. Pues morís los dos. ¡Ah, que morimos los dos! What? Tengo ulti, tengo ulti. Tengo ulti, te puedo tirar ulti. Los tres, los tres estuneados, los tres estuneados, los tres estuneados. ¡Dale, dale, dale! Uff, topside, topside. No le da nadie, chico. Espera, te tira de abajo, te tira de abajo. Tengo ulti, tengo stun, tengo stun pa'l blante. Tengo stun pa'l blante, tengo stun pa'l blante. Espera. Vale. Pinchado, chico. Aguanto esto, anclo esto. Mira izquierda. Va a abrirse izquierda. No ha confío a zóker, eh. ¡Joder! ¡Sai! ¡Buena! ¡Ha ganado el amor! Así se gana una ronda sin gastar una bala y una ulti. ¿Qué estabais haciendo tú y Vin Chilin en la ulti? Pues porque no nos queremos matar. O sea, básicamente, si pasan 15 segundos y nadie ha muerto, se mueren los dos. Yo, si me voy a morir yo, tú te meto una. ¡Vamos! ¡Hajajajaja!